Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Sol, bienvenidos a mi jardín. Hoy voy a estar realizando un reto en el que me nominó mi amiga Anaís del canal El Jardín de Anaís. El reto lo inició la señora Marta Rodríguez del canal Marta Rodríguez y consiste en realizar un mini jardín y utilizar la bandera de nuestro país. En este caso, yo soy de México, entonces voy a estar utilizando la bandera de México. Y bueno, yo aquí ya tengo mis materiales, así que vamos a comenzar. Y bueno, yo aquí ya tengo mis materiales, voy a estar realizando un mini jardín desértico. Para eso voy a estar utilizando esta olla que ya en otra ocasión tal vez la vieron por ahí en mi jardín. Aquí tenía sembrados unos graptopetalums paraguayenses, pero ya esos graptopetalums crecieron mucho y ya los tuve que cambiar de maceta. Así que me quedó esta olla vacía, como siempre. Hay que reciclar. Bueno, yo siempre reciclo todo lo que tengo. De hecho, por ahí tengo algunas loncheras que ya no sirven. Las tapas están rotas, entonces ya van para mi jardín. Así que bueno, vamos a comenzar. Yo, como les platicaba, me imaginé un jardín desértico porque aquí donde yo vivo hay muchísimo desierto, o bueno, es más o menos desértico. Y lo primero que voy a estar poniendo es esta mamilaria. Creo que es una mamilaria. Y la voy a estar poniendo acá. Tiene muy poquita raíz, la verdad. Esta mamilaria me la regalaron, pero la verdad no sé de dónde la habrán traído. Es muy bonita, pero nunca, nunca, nunca me ha dado flores y hace mucho tiempo que la tengo conmigo. Y como les digo, nunca me ha dado flores, ni hijitos, ni nada. Así que yo creo que es una de las de los cactus que más tardan en crecer. No lo sé. Vamos a ver si aquí crece un poquito más rápido o me empieza a dar hijitos o aunque sea una florecita. No lo sé. Algo que se vea que crece. Y bueno, así es como quedó. Lo voy a poner aquí porque tengo otros cactus por aquí que también quiero acomodar. Por ejemplo, este. Es que saben qué pincha. Este tenía un bebecito. ¿Dónde se fue? Miren. Este también tiene mucho tiempo conmigo. Por ahí se le ve su raízita. Este también ya lleva muchísimo tiempo conmigo. No sé la verdad qué tipo de mamilaria sea, pero igual ya tiene un hijito y se lo acabo de encontrar. Hace mucho tiempo que lo tengo y ahorita le acabo de encontrar este pequeño hijito. No sé la verdad si están enfocando, si lo alcanzarán a ver. Así que bueno, vamos a ver en qué parte lo vamos a poner. Lo voy a poner por acá, por acá. Lo voy a poner por aquí. Y no quiero separarlo de su hijito porque quiero que crezcan juntos. Bueno, vamos a ver. Lo voy a poner por aquí. Estos son, por decirlo, de alguna manera los más fáciles porque no pinchan y no tienen muchas espinas porque por ahí tengo uno que... No, 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 no. Tiene un montón de espinas y a ese sí le tengo un poco de miedo. Qué bueno. Por acá tengo este. Este me lo regaló mi cuñada. Oh, ya me espino. Y me van a decir por qué no usas guantes. Porque no tengo guantes. No tengo guantes, entonces tengo que aguantar los pinchazos. Y miren, este está súper chiquito pero no crece así. Este crece en bolita y no sé por qué se ha alargado. Miren. Estaba más pequeño. Y ahorita ya ha crecido un montón. Este lo voy a estar poniendo acá. Por aquí, más o menos. Porque tengo varios por ahí que quiero poner. Pero esperenme tantito. Déjenme ver algo. Es que por acá tengo esta piedra y la quiero poner ahí. Así que no va a quedar y lo tengo que quitar. Miren. Me encontré esta piedra. Y se me hizo súper bonita como para ponerla en un arreglo. Y la quiero poner ahí. Entonces a esta la voy a poner por aquí. Para que alrededor crezcan estos. Están así como en forma de bolita. Y ahorita voy a poner los otros. Ay no. No se entierra. Ahí está. Ahí está quedando. Ahorita les voy a enseñar cómo queda al final. Por acá tengo otra mamilaria. Que esta yo se las había mostrado hace un tiempo. Este es en color... Ah, una mamilaria. Perdón. Una opuntia. Pero no me acuerdo cómo se llama. Microdesis. Algo así. Y es en color blanco. Ya le creció otro bebecito. Tenía solo estos. Y este es un hijito nuevo. Entonces a este lo voy a estar poniendo de este lado. Como para que esté escondido. Ahí a un lado del... De la piedra. Así más o menos. Bueno, ahorita les voy a enseñar cómo queda. Porque sí se está viendo lindo. Nada más que no les estoy mostrando como el frente. Y a la piedra sí. Ay, ahora viene este que está... Este sí me da miedo. Este sí me da miedo para que vean. Miren. Uy. Miren. Este está muy lindo. Pero este tiene muchísimas espinas. Entonces este sí me da miedo. Para que vean por qué se entierran. Y luego salen unos granitos que no... Para qué quieren. Pero este también lo voy a estar poniendo de este lado. Entonces le voy a hacer como un huequito. Y muy, muy, muy este... Muy despacio lo voy a estar poniendo. Porque ese sí me da miedo. Para que vean. Este sí me da miedo. Uy, no. No lo estoy agarrando fuerte. Le voy a agarrar de este lado donde están las espinas más tiernas. Y a ver si no me pica. Ay, sí me pico. Es que ya le tengo miedo porque hace unos días estuve agarrando unos nopales en la casa de mi mamá. Y... Y no, 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 no. Ay, no, no puedo. Estuve agarrando unos nopales en la casa de mi mamá. Y me llené de espinas. Y se los juro que no me podía ni dormir. Porque en la noche sentía que me picaban hasta en los dedos de los pies. Entonces, por eso les digo que ya me da miedo agarrarlos. Porque sí pinchan feo. Y aparte las espinas se quedan allí en el cuerpo. Y no se van. O sea, no se quitan tan fácilmente. Entonces, por eso es que me da miedo. Pero ya, creo que ya lo resolvimos. Miren cómo quedó la hojita. Miren, se los voy a mostrar. Cómo quedó la hojita. Bueno, a ver si se pueden saber. Bueno, ya va quedando nuestro jardín en el desierto. Quiero poner también esta que es como... Es un aloe. Creo que es el aloe aristata. Lo quiero poner también por aquí. Para que parezca un pequeño maguey. Pero creo que voy a estar moviendo a este pequeñito. Y ahorita lo voy a volver a poner. Porque esta sí tiene las raíces un poquito más grandes. ¡Ay! Ya me pincho otra vez. Ponerlo. Y así es como quedó ya nuestro pequeño agave. Bueno, que no es un agave. Es un aloe. Pero creo que se ve muy bonito allí. Y por acá voy a estar poniendo a este que está como más larguito. Lo voy a poner en este lado. A ver si no crece mucho porque si no voy a tener que transplantarlos pronto. La ventaja de estas, de los cactus, es que por ejemplo cuando uno hace un arreglito, no tenemos que transplantarlos tan rápido como pasa con las suculentas. Que algunas crecen muy rápido y entonces ya tenemos que volver a cambiar nuestro... Nuestro... Tenemos que volver a cambiar nuestro... ¿Cómo se dice? Tenemos que volver a plantarlos en otro lado. Tenemos que deformar nuestro pequeño jardín. Por acá quiero poner otra de esos... Otros nopalitos. No, disculpa por el ruido, pero es que están trabajando por aquí. Y voy a poner a este, que también es uno de los amarillitos que pinchan, pero pinchan mucho. Nada más que este sí no tiene nada de raíz. Pero ya tengo tiempo que... Ay, no, 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 no. Es que este sí me da muchísimo miedo. Bueno, no miedo, sino que le tengo respeto porque es un nopal. Que pincha muchísimo. Entonces, no quiero agarrarlo así tan... No quiero agarrarlo tanto porque... Las espinas son difíciles de quitar. Entonces, lo voy a poner por aquí. Y ya, el solito va a agarrar ahí... Va a tener raíces. Y así. Ahí está. Y más o menos así es como quiero que quede. Quería ponerle también a estas por acá, pero no sé si me vayan a caber. Vamos a ver si me caben. Entonces lo voy a poner allí. Miren, aquí tengo estos, pero... Es que sí tiene la raíz muy grande. No, yo creo que no. Este jardín va a ser exclusivamente de cactus. Ahora, para adornar este pequeño jardín de cactus, voy a estar utilizando esta piedrita, que es una piedrita muy finita, miren. Pero que se ve muy bonita y creo que le va a dar una vista muy bonita a este pequeño jardín de cactus. Ahorita está venteando muchísimo y ni una gota de agua por acá. Y eso que ya lo necesitamos. Y eso que ya lo necesitamos. Me está gustando mucho cómo está quedando este jardín, este jardín desértico. O jardín del desierto, jardín de cactus. ¿Cómo le llamarían ustedes? ¿Jardín de cactus? Jardín desértico. Y saben una cosa, yo creo que sí le voy a estar poniendo la suculenta. A ver. Vamos a ver, miren. Piedra. A ver, le voy a quitar la piedrita y de este lado le voy a poner la suculenta. A ver. A ver. Ay, a ver si no destruyo todo porque... No, 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 no. Ahí está. Creo que no. Y ahí está. Y ahí está. Entonces la piedrita va a ir como por aquí. Más o menos así. No, quedó bien bonito. No les pasa que a veces están haciendo algún arreglito o están trabajando en su jardín y no tienen ni idea de cómo les va a quedar. O de cuál va a ser el resultado final y nada más lo hacen alá y se va. O lo que salga echando perder se aprende y luego al final no. Me encantó este resultado. Y bueno, ahorita se los voy a mostrar para que vean más o menos... Bueno, para que vean lo que yo estoy viendo y cómo quedó. Todavía no sé si ponerle esto acá. No, pero va a tapar la piedrita. Entonces yo creo que no. Así lo vamos a dejar. Y ya más adelante si veo como que... Que se ve muy triste. Entonces lo voy a estar cambiando. Pero no creo. Me gusta mucho cómo se ve. Es que esto está muy grande y no hay espacio. Pero me gusta mucho cómo se ve. No sé si ponerle otra cosita. No creo. Se ve muy bien así. Solo que le ponga esto. Pero bueno. Ahorita les muestro ya cómo quedó. Y así es como quedó ya el mini jardín de cactus. O nuestro mini jardín desértico. Y así es como utilicé mi bandera. En este mini jardín. Está ahí como si fuera un mini graffiti. En la naturaleza. Que obvio no estoy de acuerdo con los grafitis. Pero en este caso. Pues sí lo quise utilizar. Y esta es mi bandera. Yo soy mexicana. Y esta es mi bandera. En donde el verde significa la independencia. En el verde significa la independencia. El blanco la religión. Y el rojo la unión. Y bueno. Yo espero que este video les haya gustado. No olviden. Que si les gustó. Me regalan un me gusta. Y también se suscriben a mi canal. Nos vemos en un siguiente video. Les voy a estar dejando por aquí también. A las personitas a las que voy a estar nominando para este hermoso reto. No olviden que nos vemos en un siguiente video. Bye. Bye. Gracias por ver el video.